La vacuna nos han llegado, Sputnik, segunda dosis, para los mayores, 506 dosis. Nos han llegado y la vamos a hacer entre sábado, domingo, lunes y martes. ¿Todos aquellos que tienen la primera dosis se van a vacunar siendo mayores? Sí, los que vienen en la lista, sí. Todos aquellos que vienen en la lista, sí, van a ser vacunados en esos días. ¿Cómo les llega la comunicación de que deben vacunarse? Y a nosotros nos llega una planilla y después nosotros tenemos que llamar uno por uno para dar los turnos, para que no se nos amontone la gente. Damos 10 turnos cada media hora. Bien, aquel que por alguna razón en particular pierde el turno, después, ¿qué hace? Aquellos que tienen, por ejemplo, que han venido bastante, tienen turnos con el médico, el lunes, tratamos de hacerse la sábado, domingo, o si no, se la guardamos, porque se la tenemos que guardar. Tratamos de guardárselas. Lo importante es que se coloquen las segundas razones. Sí, 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 sí. Aquel que viene en la lista tiene su vacuna y la tenemos que guardar. Mayormente la gente cuando se la avisa viene vacunarse. Sí, sí, viene. Lo que está costando en este momento es llamar, que nos atiendan el teléfono. Yo no sé si es porque no funcionan bien los teléfonos, pero cuesta la mayoría que nos cuesta es eso. ¿Hay vacunas para aquellos que no se hayan anotado y que quieran vacunarse? Sí, tenemos vacunas que ya se había dado la orden, primero para mayores de 70, de 60, y ahora tengo para mayores de 50 embarazadas y personas discapacitadas con el certificado médico. Se tiene que presentar acá al vacunatorio, yo le tomo los datos y el día que abra el frasco los llamo para vacunarlos. Bueno, que estén atentos entonces a la comunicación porque es importante. Sí, sí, sí. Sí, lo mismo ya el municipio por las redes sociales dio la información. Sí. Bueno, así que ahora a llamar por teléfono, ¿500 llamados o por lo menos? 500 llamados tenemos que hacer. Bueno, que la gente atienda, ¿no? Exactamente, que la gente trata de atender porque están con mucho miedo con eso de las estafas y un montón de cosas. Entonces, no nos atienden el teléfono, pero traten de atender porque decimos que llamamos del hospital o del vacunatorio. ¿Ustedes llaman de teléfono fijo o llaman de algún celular? Del celular de nosotros, de nosotros, ¿eh? ¿2-3-0-2? 2-3-0-2 o aquel que tiene la característica de acá, sí, sí. O sea, que es el tranquilo que... Sí, 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 nosotros lo llamamos, sí. Decimos quiénes somos, que lo llamamos del hospital o del vacunatorio, que nos atiendan. Además, imagino la hora de llamada del celular. Sí, sí, por lo general tratamos de llamar después de las 8 y media hasta las 12 o 2 de la tarde y después empezamos de las 4 hasta las 8 que nos retiramos del trabajo nosotros. Así es, ¿no van a llamar a las 4 de la mañana para que desconfinen el trabajo? No, 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 no. Podemos llamar hasta las 10, 10 y media de la mañana que uno se lleva la lista a la casa y sigue llamando, porque por ahí hay gente que está trabajando y no puede atender el teléfono. Entonces, nos llevamos la lista y llamamos, pero no a la madrugada, no. ¡Gracias! ¡Gracias!